Con esta imagen tan refrescante se ha despedido hoy el curso. Se trata del último día del calendario académico correspondiente al curso 2017-2018 y la jornada se ha convertido en una fiesta de despedida, de convivencia y entretenimiento, pero sobre todo de mucha diversión. Los escolares del Colegio San Francisco Solano han elegido el agua como protagonista de esta gincana recreativa y en torno a ella han organizado juegos cooperativos, actividades en torno al deporte. Los alumnos de quinto y sexto de primaria han sido los monitores de esta actividad acuática de la que todos han disfrutado. Pues como hacemos todos los años, hemos hecho una fiesta del agua para todo el colegio y que lo hacemos todos los años y nos divertimos mucho el último día del colegio. Pues éramos grupos de siete u ocho niños, íbamos por pruebas y íbamos explicándoles las pruebas y luego pues hacían carreras y tenían que meterse en una piscina que hay allí, tenían que meterse a coger aros y todo eso. Nosotros somos los monitores y que tenemos que explicar los juegos para que los niños lo entiendan y lo hagan mejor. ¿Cómo lo habéis pasado? Súper bien. Pues hay cinco, uno de ellos es coger unos tenedores o algo con la boca de unos recipientes, otro es que un líder, una persona tiene que proteger a otra y otro le tiene que lanzar al agua, otro es coger con la boca unos rodillos y llevarlo a un sitio, el que más tenga ganas, y otro es de ponerte aquí un trozo de agua, una jarra pequeña y llevarlo a un cubo. Es que tenemos que darle la vuelta y meternos, luego tienen que volver y chocarla con alguien y cuando la choque tiene que ir otra vez y así repetidamente hasta que toque para cambiarse de turno. Con el agua, el bañador y la toalla, como principales atuendos, los alumnos han acudido hoy al colegio, el último día de un curso intenso en lo que a trabajo académico se refiere. La mayoría de los escolares están satisfechos con los conocimientos aprendidos y con los resultados de las notas. Los escolares celebran ya la llegada de las vacaciones de verano, un periodo para el descanso y para el juego. Ha sido una semana muy dura de exámenes y ya teníamos ganas de que fuera el verano, para ir a la playa, a la piscina. Yo tenía muchas ganas, pero por otro lado es duro porque tendrías que despedir a algunos amigos y es difícil. La semana que viene nos vamos a una autocaravana a Galicia. Porque encima nos vamos del colegio, me voy en autocaravana y era la fiesta del agua. Pues porque yo me lo paso muy bien aquí con mi amiga y me da pena dejarlo. En casi todos los centros educativos de Montilla en este último día de cole se han organizado juegos, talleres lúdicos y actividades con el propósito de reforzar aún más la convivencia entre la comunidad educativa. Todos se estaban esperando este momento, el 22 de junio, para despedir el curso escolar y anunciarnos un feliz verano. ¡Feliz verano solano!